Hola que tal yo soy Diego, el día de hoy vamos a ir a una buchiquetilla de Asky Pearl Vamos a ir al portín de Caraballo, así que vamos para ello ¡Es rádio para la cánida! Passeo por la cánida ¡Increíble! ¡Echá! ¡Ereo! ¡Es rádio! ¡Es rádio! ¡Es rádio! ¡Es rádio! ¡Es rádio! A Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they want presents in sight. This year I'd be so mad. I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Guys, to avoid any accident, we're going to go to the Metropolitan Avenue. We're going to go to the Metropolitan Avenue and we're going to go to the Transition Avenue. We're going to go to the right to get to our destination. We're going to go to the right to get to our destination. Because we know that from the Panamerican Avenue to Fuerte Piedras, we don't all manage the experience that some of us already have. So to avoid it, we're going to go to this route. Okay? Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man. Lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy. And I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. La universitaria creo que está libre para privados, así que supongo que la auxiliar puede estar libre, si no por allá, pues... ¡Es horrible! ¿Ah sí? Estamos para allá, perdón. Es esta de acá, esa. ¿Quién es? Es esta, esta es mi tropicana, esa. Cuidado el semáforo. Es el rojo por ahí. Cρα盤, ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Música 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 la avenida clima creo que le llaman queda con la universitaria ya ya uno sigue sigue si vas a cruzar el río y en el río en lugar de frente porque vas a ir a huarangay entra por esta boca cae así 2, 2, 3, 2, 1 Hoy se estamos pisando el puente de la Pichita Que no me venía ni un río, ¿verdad? Uy, te estás seco, ¿verdad? Ya están los chicos, se habían separado ¡Hueco! No, es una casa Es una casa antigua, derecha, derecha, derecha De la colonia, creo que es antigua, dividido también, usted lo cree ¡Gracias! 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 ¡Buenen! ¡Gracias! ¡Buenen! ¡Ahora qué sacos, décoate, descontrol! fortín de caravaggio como ustedes pueden ver este fortín fue hecho más o menos en 1794 aproximadamente siglo 18 y hemos conocido como una casa hacienda allá podemos ver los torrerones y justamente servían también para vigilar también a los trabajadores de esta época esta casa fortín se encuentra en el distrito de caravaggio y es uno de los activos turísticos que cuenta este distrito hemos vendido en bicicleta con la ayuda de aciper el grupo ciclista netamente la casa hacienda es la parte de allá cuenta con un vigilante de la municipalidad de caravaggio que podemos ver que está allá de chaleco rojo y también acá están mis paris que nosotros hacemos turismo con bicicleta estas son otras partes de una infraestructura antigua también que podemos ver esta casona ha pasado por muchos dueños la verdad y podemos ver árboles frondosos incluso no le dan mucho mantenimiento pero se puede ver la riqueza de este lugar y también cuento con una sequía ya que con esta regada aquí vemos el tremendo árbol y allá podemos ver el pase no como un pequeño puentecito la hacienda en verdad es un poco deteriorada quizás falta apoyo del estado o de la municipalidad quizás esto le parezca al ministerio de cultura mayormente pero es un motivo turístico y sería bueno difundirlo más y que el estado ponga un poco más de puncha en revalorar este lugar actualmente se encuentran dos grupos que se unieron con el tiempo que vendrían a ser los guardianes y los defensores del fortín en la cual tiene un objetivo en común que es preservar y cuidar la hacienda del fortín ya que esta ha estado abandonado por muchos años y aquí observamos unos banners que fueron hechos por los voluntarios de los guardianes y los defensores del fortín y acá es una vistaza de la ventana espero que se vea que es marzo incluso acá están las estructuras de madera ah acá hay otra más, de mi razón no he llegado acá wow, tremenda cosa y esta es la parte del fortín como podemos ver tiene obviamente parte de infraestructura la infraestructura es muy antigua corresponde hace 200 años y como vemos está todo lleno de adobe, inca y madera wow wow creo que los planes de scalar de la forma dealamn que se enfrentaron cita bueno muy difícil es decir así que una strategically gerente ott 1, mira el pajarito, 2... ¡Muchas arañas! ¡Hasta luego! ¡Muchas arañas!